Ayer se acercaron un grupo de mamás, papás, compañeritos del colegio de los chicos y un grupo de vecinos. Los escuchamos, ellos refieren situaciones de violencia, de maltrato por parte de esta mamá. Estuvimos conversando y algo que sí me interesaría que quede claro para evitar malos entendidos es que la situación que ocurrió el fin de semana, el incendio en esta casa, no tiene nada que ver con un hecho de violencia intrafamiliar. De acuerdo a los peritajes, la hemos escuchado a la fiscal, hasta el momento lo desató un desperfecto eléctrico, fue un accidente, por lo cual esta mamá no se encuentra imputada. Y por otro lado, bueno, hemos escuchado mucha información acerca de lo que ocurría con esta familia por parte de los vecinos y concretamente, como también de las denuncias, innumerables denuncias que manifiestan haber realizado, que no tenemos registro de esas denuncias. Nosotros como servicio local teníamos detectada esa familia a partir de un informe que recibimos por parte de la escuela, la escuela actuó como corresponde, en el momento que ellos observan alguna situación, podría estar vinculada a algún tipo de maltrato, se articula, hacen lo que corresponde, y son dos denuncias las que tenemos como servicio local. La última fue la semana pasada, que tomamos conocimiento una vez que interviene la subsecretaría de niñez, porque la niña ingresa al hospital local, es entrevistada por profesionales de subsecretaría de niñez, y lo que te puedo decir es que la situación y las condiciones y lo que surge de esa intervención no ameritaba la separación de la niña del contexto, de su centro de vida. Y el fin de semana ocurre este accidente. Bueno, es entendible también por el lado de los vecinos y de los padres, ¿no? Y también esto que se genera a través de las redes sociales, ¿no? El empezar a dar información y, bueno, que llega un momento en que no se puede parar y se desvirtúa tal vez un poco la situación. Sí, no se puede parar y todo el manejo de la información, que tampoco está constatada, no está chequeada. Charlábamos inclusive eso con los vecinos, el desconocimiento quizá que hay del vecino, porque entre las instituciones que intervenimos en situaciones de vulneración de derechos de niñez, del adolescente, de la familia, está el mecanismo aceitado de cómo hacer una denuncia, cómo informar, con quién, cómo articular. El vecino, en este caso, ellos manifiestan haber hecho infinidad de denuncias, pero los organismos, en este caso un primer nivel de intervención, que somos el municipio, nunca recibimos ese tipo de denuncia. ¡Suscríbete al canal!